Música Sobre la celebración del Día del García Porque en realidad el Día del García es un evento histórico muy importante El Día del García es un día histórico fundamental Que marcó un punto de inflexión en la historia del Islam Por no decir en la historia humana entera Por eso, por mucho que intentemos hablar de forma abarcada y global Sobre el evento y el suceso de Al-Gavir No podemos desde luego abarcar todas las lecciones y enseñanzas que entrañan Y que integran este suceso y evento del nombramiento del Imam Ali Hoy en charla voy solamente a tocar algunas, digamos, de forma superficial Y luego como es nuestra costumbre pasar a terminar y clausurar nuestra charla Con un dicho del Imam Ali En el que vamos a intentar sacar algo que redunde nuestro beneficio En lo que importan nuestras relaciones Y nuestra conducta a nivel individual y a nivel social Todos sabéis que el evento del Gadir Es una encrucijada en la historia del Islam Una encrucijada pero no en el sentido De que el profeta se detuvo en ella para buscar el camino que tiene que seguir Y por consiguiente tiene que indicar a la UMA islámica después de su fallecimiento Sino que se detuvo en esta encrucijada Para trazar más o menos o para decirles a sus compañeros De aquel entonces y a los seguidores que vendrán después Que somos nosotros y otros más Elegirles el camino que tienen que seguir después De el fallecimiento del profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Es precisamente el espíritu de la ley que dice Es decir Ese es mi camino Pues seguidlo Y no sigáis otros caminos Que os apartarían del camino De Allah y del profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Esta ley precisamente cuadra con esta encrucijada De la que hablábamos Y que correspondía a su vez A la encrucijada física y material Que es el lugar donde se encontró O donde pronunció el profeta Muhammad Salallahu alayhi wa ala alih Su discurso Entonces aquí tenemos dos encrucijadas Una material y otra física Una material física y otra inmaterial Esta ley Es la que Quiso el profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia En este encuentro En esta gran Conglomeración De los Musulmanes En la historia del Islam Durante los 23 años En la que El profeta Salallahu alayhi wa ala alih Quiso indicarles El rumbo que tienen que tomar Gadir Hum Desde luego es una Síntesis De toda la tarea Y la misión profética Desde el principio Gadir Hum Es un evento Darante Que garantiza Digamos La rectitud Y el éxito De la umma islámica Después del Fallecimiento del profeta Muhammad La paz Y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Gadir Hum Vino para Remachar Digamos Dos pliegues Es el primer pliegue Cuando Fue designado El profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Y el último pliegue Para cerrar Digamos La misión profética El último pliegue Que es Cuando pronunció El profeta Este último discurso Para recordar Y para recalcar Y para Remachar Digamos Todas estas ideas Y todas estas lecciones Y todas estas enseñanzas Que Vinía el profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Enseñándoles A los compañeros Durante Veintitrés años Gadir Hum Gadir Hum Es un Suceso histórico Con el que Con el que el profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Quiso recordar Y Digamos Arrojar luz Sobre El primer encuentro Que tuvo el profeta Con sus allegados Con sus parientes Cuando Cuando reunió A algunos miembros Cuando fue Por primera vez Designado Él les dijo En aquel entonces Quien entre vosotros O quien De vosotros Me puede auxiliar En esta tarea Con la condición De que sea luego Mi sucesor Y nadie se levantaba Lo dijo tres veces Solo Y siempre Se levantaba El imam Ali La paz y las bendiciones de Allah Sean con él y con su familia Vino el profeta Después de veintitrés años Para recordarles Aquel suceso Que no era algo En vano Sino que era el principio De arrojar luces Sobre la persona Y el personaje Del imam Ali Salamullahi Y de que este hombre Aun cuando era joven Niño No era un niño Cualquiera Ni un joven Cualquiera Y por supuesto Después Y justo antes De morir El profeta Con algunos días O meses No era una persona Y un compañero Como todos Los compañeros Del profeta Muhammad La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Gadir Hum Es una Es la última Documentación Que aportó El profeta Muhammad Salallahu alayhi Y ala alih A esta carpeta Que venía El profeta Reuniendo Todos Y todas Estas documentaciones En esta carpeta Durante veintitrés años Para entregarla En el día Del juicio Por si Cuando se levante Y cuando se ponga Ante Allah Subhanahu wa ta'ala Y preguntarle Sobre su misión Y sobre su tarea Profética Le diga He hecho Todo lo que tenía Que hacer He cumplido Con mi misión He dejado A la umma islámica En el En la senda En el sendero Correcto Y recto Y pronunciado Por fin Para terminar Esta tarea El discurso Que recordaba Y que recordó A los compañeros Digamos La jerarquía Del imam Ali Entre todos Los compañeros Ese es Gromodo Una síntesis Sobre El hecho Y el evento De El imam Ali Salamullahi Alayh Cuando Claro Se habla De Gadirjo Allah Subhanahu wa ta'ala En el Corán Dice Dice Allah Subhanahu wa ta'ala También Dice Allah Subhanahu wa ta'ala Asimismo Hemos hecho De vosotros Una umma Una comunidad Moderada Para que seáis testigos Sobre toda la gente Y que el profeta Sea testigo Sobre vosotros Precisamente Este Discurso Histórico Relevante Destacado Del profeta Muhammad La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Es Un testimonio El último testimonio Que testifica Digamos La veracidad De la misión Profética Y testifica También La La encomendación Del profeta Muhammad Salallahu alayhi O'ala'alih A su yerno A su primo A su sucesor A su califa Después de él Imam Ali Con él Sea la paz Voy ahora A tocar O hablar un poco Un análisis Sobre Un hadith Un dicho Del Imam Ali Salamullah alayhi En el que Dijo Ali Que el ser humano Aun sin Sin anhelar Entrar al paraíso Y sin temer Entrar al infierno Para ser castigado Es decir Sin Independientemente De este anhelo Para entrar al paraíso Y ese temor Y miedo Para entrar Al infierno El ser humano Tiene que estar Dotado De unos Carácteres Nobles El Imam Ali En este hadith Quiere resaltar Que La Esencia Humana Es una esencia Que lo conduce Al camino Recto Ahora ya no estamos hablando Del camino recto Dentro del marco islámico Sino dentro del marco De los carácteres Nobles De los Modales Digamos Y de los carácteres Que caracterizan Al buen Hombre Al hombre Digamos Educado Al hombre Correcto Al hombre Cívico Al hombre Urbano Entonces Imam Ali La paz y las bendiciones Se dan con él Y con su familia Quiere resaltar Este Tesoro Que todos Tenemos Independientemente De nuestras Religiones De nuestras Ideologías De nuestras Tendencias De nuestras Convicciones Es decir Cualquiera Que sea musulmán O no musulmán Puede llegar A un cierto Digamos A un cierto Grado de Perfección Teniendo Y desarrollando En su vida Este tipo De caracteres ¿Cuáles son Este tipo De caracteres? Este tipo De caracteres Por ejemplo La educación El respeto A los demás La convivencia La coexistencia Pacífica El perdón La indulgencia El altruismo La generosidad Un montón Una serie Una cadena De caracteres Que cualquiera Puede Alcanzar Cualquiera Puede conseguir Solamente Basándose En su educación Porque cuando Faltan Ese tipo De caracteres La sociedad Aboca A un ciclo Vicioso Y aboca A ser una Selva De animales En la que Reina El que más Tiene Y el que más Tiene Las facultades Y poderes ¿A qué se refiere El imán Alí Alí Salam Alá La paz Y las bendiciones De Allah Sean con ellos Con su familia Con esto Es decir La esencia humana Cuando no está Alterada Puede llegar a esto Es decir La normalidad Que nos quiere decir El imán Alí La normalidad Del ser humano Es tener Estos caracteres Nobles Tenerlo Para poder Desarrollar Esta relación Buena relación Con los demás Tanto Dentro del ámbito De sus hermanos De su Digamos De sus allegados De sus De la gente De su cultura Digamos De sus costumbres Como de los demás Que tengan Otras costumbres Distintas Otra cultura Distinta El imán Alí En esto Apunta A una Teoría Digamos De sociología Como se puede Uno Vivir con el Otro Aunque Digamos Difieran En Las Digamos En las creencias En la fe Y en la ideología En Las costumbres En la cultura Etcétera Etcétera Cuando dice El imán Alí Que cualquier Ser humano Puede Alcanzar Este grado Tan elevado De carácteres Nobles De civismo De urbanidad Es decir Implícitamente Y tácitamente Nos está diciendo Como sois vosotros Los musulmanes Tenéis que alcanzar Más todavía Tenéis que llegar A un punto Más alto todavía Tenéis que alcanzar Y revestir Estos carácteres Con mucha fuerza Y robustez Todavía más Que los demás ¿Por qué? Porque por un lado Dada esta Esencia humana No alterada Por un lado Y por otro Este mensaje Celestial Que os llegó Del profeta Mohamed La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Y con su familia Es decir Es decir Quiere el imam Que nosotros Digamos Desempeñemos Un papel Fundamental En esta vida ¿En qué sentido? En hacer mucho Mucho salat Muchas oraciones En ayunar Muchos días En ir A peregrinar Muchas veces No No Esto no importa No importa A los demás Me refiero Estamos por ejemplo Aquí en una sociedad Occidental Lo que se requiere De nosotros Estando en esta Sociedad Es nuestra conducta Nuestro respeto Nuestra indulgencia Nuestra convivencia Nuestra coexistencia Pacífica Nuestros carácteres Nobles Que se nutren De estos dichos Alauitas Y proféticos Eso es lo que Demanda la sociedad Donde estamos Y cualquier sociedad De nosotros Demanda esto Eso es lo que tenemos Que desarrollar Entre nosotros Porque lamentablemente 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 El discurso Que se difunde Más entre los musulmans Es Cómo tienes que hacer El salat Cómo tienes que hacer El hudú Cómo tienes que hacer El ayuno Etcétera Una serie de Digamos De obligaciones Pero lamentablemente Estas Obligaciones Y deberes Religiosos Desde luego Que tenemos que cumplir Con ellos Pero lamentablemente Encontramos que En la mayoría De los musulmanes Están vacíos Son cuadros Vacíos No tienen esencia Hay Digamos Unas apariencias Las mezquitas Están llenas De gente En el Haya En una gran Congregación En las ziaras Del imam Hussein Del imam Ali De otros imames Mucha gente Pero la esencia Es lo que falta Estos caracteres Alauitas Son los que Brillan Por su Falta Y por su Ausencia Lamentablemente Desafortunadamente Entonces El imam Ali Salam Cuando dice Que cualquier Ser humano Puede llegar Y alcanzar Un grado Elevado De perfección Teniendo Y reuniendo Estas Características Y estos carácteres Estos modales Significaría Que cualquier Musulmán Si es de verdad El musulmán Que cumple Con sus deberes Si es de verdad El musulmán Que cumple Con sus deberes Pero con Conciencia Con cultura Es decir Que sabe Lo que está haciendo Nosotros Tenemos que Fomentar Ese tipo De discurso Para mí Basta ya De hablar Mucho Sobre Salad Oración Y todo esto Es bueno Hablar de eso Pero darle Una proporción Pequeña Forzarnos Mucho En lo que Cimienta Las relaciones Buenas relaciones Entre primero Los hermanos Entre ellos Para que Reine Digamos El espíritu Del islam Entre nosotros Porque para mí He visto No para mí Lo estamos viendo Todos Lo estamos Viendo y viviendo Que todavía hay Digamos Rasgos De la yajilía Entre nosotros La yajilía Como sabéis Es un término Coránico Islámico Que se refiere A la época Ante islámica Antes del islam Entonces Estos carácteres De la yajilía De antes Del islam Todavía los tenemos Lamentablemente Mezclados Como residuos En nuestra forma De desarrollar Nuestro islam Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Lo que tenemos Que hacer es Por medio del salat Por medio del ayuno Por medio del hajil Por medio de muchas Ziarat Que estamos haciendo Con abundancia Tenemos que Lograr y conseguir Y llegar a tener Digamos Este espíritu Tenemos que revestirnos De estos carácteres De estos modales Porque si no Qué diferencia Hay entre nosotros Y los demás Y diría más Todavía A veces Encontramos O muchas veces Algunas personas Sin religión Se comportan Mucho mejor Que nosotros Esa es una vergüenza Para nosotros Al tener Toda esta riqueza Del islam Al tener Este legado Profético De Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Al tener El legado Espiritual Cultural De sabiduría De conocimiento De los imames De Ahlulbayt Alayhi wa sallam Al tener Toda esta guía Tan perfecta Y desarrollada Entre nuestras manos Y no sabemos Manejarla ¿Cómo podemos Enseñar A los demás ¿Cómo podemos Decir a los demás Ese es el islam ¿Qué tipo Del islam Estamos desarrollando Nosotros? El islam De conflictos El islam De guerras El islam De insultos El islam De ofensas El islam De cortar Los lazos De hermandad Entre nosotros Por una simple Tontería Quizás Y a veces Tenemos hermanos Que darnos cuenta De nuestra situación Si no Nos detenemos Por un Un instante Para pensar En lo que estamos Haciendo Tenemos que hacer Una revisión Tenemos que hacer Un mantenimiento A nuestra Personalidad A nuestro ser Porque si no Vamos a seguir Una monotonía Unos digamos Aspectos Rutinarios Pero vacíos No tienen sentido Carecen de fundamento Entonces hermanos Al volver A nuestro tema El gadir Jum Y cualquier Celebración De los imames Alayhi mus salam Tenemos que Ir A lo más importante Que es esto Como tenemos Que cimentar Estas relaciones Entre nosotros Fijaos hermanos El profeta Muhammad La paz y las bendiciones De Allah Se han con él Y con su familia Lo primero que hizo Cuando emigró De la ciudad de Meca A la ciudad de Medina Es hermanar Entre los Compañeros Entre los habitantes De Medina Y los habitantes De Meca ¿Por qué hizo El profeta eso? No lo hizo En vano Sino que era Un proyecto Profético Divino Que tenía que realizar Porque cuando hay Hermandad De fraternidad Entre los hermanos Que es lo que reina Entre ellos Ese tipo de modales Ese tipo de caracteres Ese tipo de valores Ese tipo de virtudes Y con esto termino El profeta Muhammad La paz Y las bendiciones De Allah Cuando Fue designado Dijo Fue enviado Solo Para completar Y perfeccionar Los caracteres Y los modales Y las virtudes Y los valores Obrad pues Allah Subhanahu wa ta'ala Verá Vuestras Acciones Y vuestras obras Así que El mensajero También Y los Leyentes Amén 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 Amén